¿Para ustedes qué ha sido el pensamiento sistémico? ¿La materia? El pensamiento sistémico ha sido como tratar de conectar todo en la cabeza, tratar de volver a una idea general como desmenuzarla, pero haciendo como las interconexiones y sacar como lo más provechoso de cada conexión para poder llegar, no sé, a una solución o poder determinar cierto, analizar cierto problema. ¿Te ha sido fácil, difícil, complejo? ¿Qué te ha sido la materia? Difícil, para mí el arte, el mapa mental, tratar de buscar, desmenuzar todo a ciertas soluciones, eso me parece difícil. Y bueno, provechoso, el hecho de siempre estar pensando, siempre estar conectando lo que hacemos en la clase con el juego, que me parece que es como algo que nos motiva cuando está en el juego y buscar como hacer lo que nos decís, como buscar, pensar por qué elegimos tal cosa, no es elegirla porque sí, leer un poquito más cada vez lo que puede generar, digamos, escogerse los rusos en vez de los chinos, pues de pronto el hecho de parar un momento y pensar, eso me parece bueno en la materia. Ok, ¿para ti? Pues para mí, digamos, ha sido una forma de volver a tomar los problemas y intentar buscarle soluciones, digamos, de las formas mentales que tenemos, pues los modelos mentales, ir aprendiendo más, como a adaptarnos a la etapa en la que estamos, ya que lo que nos están enseñando hoy en día, pues son cosas que se han tenido desde antes. Entonces, es ir como adaptándonos a la sociedad, a los cambios que hay en las organizaciones y pues así ir solucionando más dentro de las organizaciones. Lo más importante es que no, siempre aunque trabajemos de una manera muy virtual y veamos todo como desde un área tecnológica, como por así decirlo, siempre estamos teniendo en cuenta que la relación interpersona es lo más importante. Sí, teniendo en cuenta las personas es lo más importante. En el contexto de la carrera, ¿qué les ha parecido la materia? A mí me parece muy buena porque muchas veces uno le ponen trabajos o le ponen a hacer actividades donde se puede hacer las conexiones que te digo y esto, este, trabajar con los distintos modelos, las misiones de pescado, mapa mental, el sumo, eso genera como una amplitud a la hora de uno coger herramientas y poder trabajarlas en diferentes áreas. Ok, bien, gracias.